Es un honor y un gusto tener esta mañana vía telefónica a Jesús Ead, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ayer fue reconocido con una de las máximas distinciones, la condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda. Jesús, buenos días, gracias por tomar la llamada y enhorabuena por este reconocimiento. Muchas gracias, un gusto siempre estar contigo, Rodrigo, buenos días. Buenos días, y una parte del discurso ayer en el contexto de esta ceremonia fue, por un lado, creo que algo que se requiere mucho en México, que es la unidad, sobre todo en las coyunturas que vamos atravesando en un año bien complicado, y esa unidad en el reconocimiento de todo lo que convergió para que saliese adelante la difícil negociación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Exacto, o sea, si de esa unidad eso no sale, fue una unidad a través del tiempo, de los gobiernos, antes, después y durante con la transición, y una unidad también horizontal fenomenal. O sea, hemos visto que hay muchas discusiones y cosas en todo tipo de iniciativa de ley, en el Congreso, en el Senado, y sin embargo en este tema tuvimos el apoyo prácticamente unánime de todas las fuerzas, y el empresariado y la sociedad gerente, es algo muy bonito, logramos reunir a todas las fuerzas para enfrentar esta situación y sacar el mejor Tratado para las próximas décadas para México, cuestiones para los próximos cuatro años, para los tiempos 40 quizás, vamos a ver. Vamos a ver. Y en ese contexto, otra parte que me gustó mucho del mensaje es este asunto de, uno, cumplir con nuestros compromisos, que no es subyugarse y avanzar hacia la modernidad. ¿En qué tenemos que estar atentos en esta etapa? Pues ya entró en vigor el T-MEC. ¿Qué es lo que tenemos que observar en términos de lo que hay que cuidar, por un lado, y de las oportunidades que hay que observar que puede generar este marco de acuerdo de comercio? Yo creo que en ese sentido lo principal que hay que entender es que el nuevo Tratado, con los cambios que se lograron hacer durante la última fase de la negociación con los demócratas, los que rechazaban y rechazaban y finalmente aceptaron, el cambio central fue que se creó un sistema fuerte, vinculante, para allá y para acá, o sea, simétrico, equilibrado, de solución de diferencias. Eso nunca lo tuvo el T-MEC. Entonces, con el T-MEC teníamos, y con el T-MEC tenemos, todo conjunto de obligaciones, ¿no? Pero el cumplimiento era básicamente de buena fe y en general se cumplía el T-MEC. En general, claro, los tres países. Pero hubo un número importante de excepciones, medidas cuestionables que nos pegaban en transporte terrestre, en aguacate, en atún, en azúcar, en fresas, en tomate, en acero más recientemente. Y la única forma de resolverla era el diálogo político, era pedir el favor que eso se estaba dañando. Quizás no era tan frecuente, pero muchos casos importantes que ya mencioné algunos. Pero sobre todo eso le creó un desincentivo al inversionista, una pequeña duda de qué tan seguro estoy. Ahora tenemos un marco legal normal, como lo tenemos al interior del país, en el cual se comete sin la falta, pues, en frente a la justicia. Tenemos un mecanismo equilibrado, vinculante, de solución de controversias. Eso es lo más importante. Nos obliga en todo lo que nos obliga el tratado. Se ha hablado mucho del sector laboral, pues, por supuesto. Si tomas compromisos es porque los piensas cumplir y los vamos a cumplir. Pero de la misma manera que tenemos que cumplir en laboral, en medio ambiente, que son áreas donde nuestras empresas tienen que ajustarse, de la misma manera, en Estados Unidos se tendrá que ajustar para entender que nuestras exportaciones, en perecederos, en todo tipo de productos agrícolas, en productos industriales, en autos, en televisiones y en planchas, no son voluntarias y no son para detenerlas cuando les convenga, sino que es una relación establecida y dura. Eso es lo importante que hay que entender. Tenemos que ajustarnos y también confiar en que tenemos una situación comercial más predecible y más confiable. Y además eso trae, sin duda, beneficios de orden interno para México, porque yo creo que no hay un mexicano que quiera que se violen los derechos laborales de nadie. Y ninguna empresa que pueda tener, digamos, éxito de manera sostenida, tendría que tenerlo sobre la espalda de sus trabajadores. Y en ese sentido, yo creo que es clave. Y las distintas cosas que hay que contemplar en medio ambiente, etcétera. Ahora, algo que me gustaría entender, porque sé que tú, Jesús, tienes una visión muy global, eres un hombre, de verdad, me pareció lamentable que los procesos burocráticos internacionales, etcétera, no te llevaran a ocupar la Organización Mundial del Comercio, porque haciendo el análisis me parece que era el perfil más completo. Pero justamente en este caso y viendo que se va dibujando un nuevo liderazgo allá en los Estados Unidos con Joe Biden, sé que la decisión la toma el presidente y evidentemente vienen las recomendaciones de Cancillería, de la Subsecretaría, etcétera, pero ¿cuál es tu recomendación en términos de hacer la llamada y felicitar o no al presidente Biden o, bueno, al presidente electo? De facto lo diría porque legalmente es complicado el sistema político estadounidense, pero ¿cuál es tu recomendación en ese sentido y sobre todo por dónde tendría que avanzar la relación México-Estados Unidos en todas sus dimensiones, la comercial, por supuesto, la política, la social, la migratoria, la seguridad, etcétera? Mira, el presidente ha sido muy claro que en relaciones internacionales tenemos que ser, quiere ser y hemos sido y seremos muy respetuosos de las formas de la autodeterminación de cada país, no hace nada que pueda ser incidencista, así sea muy probable que la elección vaya a una cierta dirección, mientras no sea oficial, no es oficial, existen sorpresas, te recuerdo la más catastrófica quizás que puedo recordar después de la Segunda Guerra Mundial que en esta edición tuvieron elecciones presidenciales y todos los periódicos salieron con sus encabezados que había ganado el candidato Dewey, y hay una foto famosa del candidato que sí ganó, que fue el que pasó a ser el presidente Truman, muerto de risa con un periódico que a ocho columnas decía ganó el otro. O sea, existen posibilidades, existen cosas, existen procedimientos internos, nada mejor que respetarlos y dar la señal de que lo estamos respetando. Esa es la línea que me acaba el presidente, me parece totalmente coherente y la estamos cumpliendo con toda convicción y con toda disciplina. Entonces, no estamos adelantándonos, vamos a ver cómo acaba esto, cuál es la prisa. Sí, es bien complicado porque veo justo ya a Boris Johnson, en fin, prácticamente todos son pocos los que no lo han felicitado. Se antoja bien difícil, pero bueno, si hubiese algún cambio sí que sería todo un reconocimiento, digamos, que yo juzgaría exceso de cautela, pero bueno, la puedo entender, sobre todo en una relación también tal. Ahora, digamos, sé que hay que cuidar mucho las formas diplomáticas, etcétera, pero ¿qué cambia en términos para México el tener una alternancia en la Casa Blanca y cómo se dibuja una relación de nuestro país? Pues con nuestro principal socio comercial es un país fundamental para México y lo somos también para Estados Unidos, que a veces se nos olvidan los mexicanos. ¿Qué, digamos, qué tendremos que observar en esta etapa que vendrá con una nueva administración probablemente? Mira, empezando por el terreno en el que he estado más activo, que es el tratado y la relación económica y, en fin, la relación política que le lleva también con el canciller y con Estados Unidos, ¿no? Pero empezando por el lado económico y comercial, nosotros, o sea, recordemos que los demócratas estaban rechazando a rajatabla el tratado que había sido completado en el seccionario anterior, firmado por el expresidente Peña Nieto y Trump y Trudeau de Canadá. Un rechazo total. Y tras una labor titánica que hicimos, porque estamos desde la subsecretaría trabajando con un plan muy minucioso, muy ambicioso, muy intenso, con los 57 consulados de México en Estados Unidos y en Canadá, de la mano con el sector privado, que también hizo una campaña fantástica de lobby, fuimos convenciendo poco a poco a los demócratas, se llegó al cambio que ya hice antes, la creación de un sistema sólido, solución de controversias, que nos da confianza a todos de que vamos a cumplir. Y con eso, al final, los demócratas aceptaron el tratado casi por unanimidad. Es el 83.5% aproximadamente, tanto en Congreso como en Senado, de los demócratas que aprobaron. O sea, hay un apoyo consensual de las clases políticas en Estados Unidos. Entonces, la relación en ese sentido no va a cambiar en lo fundamental. Va a cambiar en ciertas formas, en el estilo. Y el presidente Trump ha sido más, no sé, el toma de iniciativas, más impetuoso a veces, etcétera. Pero sobre la base de una relación muy correcta en los terrenos económicos. Si llega a ser presidente, el candidato Biden, el exvicepresidente Biden, probablemente serían más sistemáticos, más institucionales. Pero en el fondo la diferencia no sería muy grande. Los demócratas son más favorables a políticas más interesantes para México en el área migratoria. En las áreas de seguridad, con ambos tenemos una necesidad enorme de movernos en la agenda hacia medidas que sean de un gran beneficio para ambos. Porque así como la violencia en México movida por la droga ha crecido los últimos 20 años en forma incontenible, en Estados Unidos han crecido parejitas las muertes por overdosis de drogas. Entonces hay que controlar el flujo de armas en la frontera, pero eso es una agenda prioritaria con uno y otro. Entonces en general no vemos con ningún recelo o miedo el que se repite el presidente Trump que entre el vicepresidente Biden. En ambos casos tenemos una relación muy bien establecida, muy buenas relaciones con todos los cuerpos políticos de uno u otro partido. Y trabajaremos para que la relación no haga sino mejorar siempre. Sin duda, pues habrá que observar, yo espero solamente que el coste de oportunidad de la felicitación como ha ocurrido de los líderes del mundo prácticamente no nos genere alguna fisura, pero entiendo que claro los demócratas estén del interés porque fue aprobado de manera bipartidista y ojalá esto no nos genere un arranque lento en la relación bilateral. Subsecretario, agradecerle mucho, es siempre un gusto platicar contigo Jesús, muchas felicidades y sobre todo pues a la espera de ver qué se va definiendo en el futuro profesional porque me parece que es un mexicano muy valioso y por lo tanto ojalá haya un papel fundamental en lo que viene para México. Muchas gracias. Siempre estaré atento y un gusto saludarle. Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchamos a Jesús Eade, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias.